hola queridos amigos buenas noches estamos por aquí en viernes es viernes y el cuerpo lo saben muchos lo saben porque están encerrados muchos están conectados con nosotros muchos otros andan por ahí ya de fiesta queridísimos a ver permítanme en facebook porque por acá me está marcando un error en mi transmisión me dice que tengo conexión mala entonces este algo está pasando permítanme me dice marcelino cómo está queridísimo amigo déjeme déjeme acomodar esta situación en a quién en periscope que algo está pasando con esto periscope hola marcelino vamos a aprovechar y a saludar a nuestros queridísimos amigos de por acá de del face porque nos dice por aquí la conexión de internet que algo está pasando y que está muy mala entonces la vamos a quitar la del periscope y eso estoy haciendo mientras me dan la oportunidad vamos a ver si ya se deja algo está pasando y se nos resiste el internet por aquí y no nos deja hacer las cosas bien entonces déjeme ver si ya nos deja porque se puso un poquito un poquito queridos míos complicado y no nos deja conectarnos en el periscope y pues no verdad algo algo está sucediendo entendiendo en aquí en nuestra red de twitter y me están mandando una notificación que no me deja conectarme a twitter a ver déjeme ver si ya nos da chance estamos sufriendo un poquito acá si ya nos deja conectamos en periscope para comenzar con nuestro programa de hoy mientras saludamos durán queridísimo amigo donde andas ahora porque siempre andas en diferentes en diferentes lugares en texas en texas en naiowa donde andas este cuidado vladimir porque sé lo que significa y se me hace una ofensa lo que me está diciendo no se me hace nada chistoso ni curioso y ahorita vamos a hablar al respecto y ahorita vamos a hablar al respecto y entonces este vamos a vamos a irnos un poquito más a fondo en el asunto nada más déjeme solucionar el problema que nuestro costosísimo iphone y no funciona este mal por el por el por los señales de apple que no nos dejan ahora este transmitir y algo está pasando con nosotros de ayahuá ayahuá queridísimo durán este este pues aquí nos nos está fallando el periscope y si no volveremos solamente con la gente de internet inicializando secuencia de vídeo me dice y yo estoy preocupada no así pero tú sabes lo que significa eso verdad verdad queridísimo entonces si sabes lo que significa eso yo creo que sería sería mejor listo no me deja no me deja no me deja twitter e iniciar mi secuencia de vídeo y si no me deja periscope pues no que hacemos queridos míos no me deja este hacer las cosas como se deben no me deja este hacer las cosas como se deben nada más me dice que inicializando secuencia de vídeo y algo está pasando con con esto con con este esta situación desde tamaulipas queridísimo nim nim gail good morning good morning good night good night por acá es de noche en méxico es apenas está anocheciendo son las 10 de la noche 10 y cuarto y este y a diferencia del país donde estés pues si estamos un poquito nosotros desfasados diferente nuestros horarios déjame ver si me respeta esta chunche porque no se no se deja y nos está haciendo batallar y sufrir y queremos transmitir también con los amigos de twitter que se conectan todos los días y si no me van a tener que hacer favor de de espérenme me van a tener que hacer favor y me salgo y vuelvo a entrar para comenzar porque algo está pasando con esta situación y no me deja compartir en periscope vamos a ver si me guardo y lo que quería y si no vamos a entrar en periscope sin sin este pues sin el encabezado de siempre ya saben no a ver vamos a ver les digo que se pone bastante bastante aquí está a ver si es cierto nos manda ok me dicen que tengo una conexión muy mala y no sé qué está pasando con el internet del señor slim que algo está fallando y me marca una conexión muy mala en el twitter y no me deja no me deja este transmitir como ven queridos míos eso me 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 está marcando por aquí y y este y sufro sufro enormemente sufro enormemente y este porque no me deja echar chisme a gusto porque porque se nos limita el señor slim de esta manera verdad y pues bueno que hacemos quien quien por ahí nos 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 pone el pie y no nos deja transmitir como quisiéramos en eso estamos y nada más nos dice que inicialicia secuencia de video y nada hola talandín saludos hasta la hermana república de toluca a ver si ya se deja esta chunche perdón queridos de facebook gracias de este denme permiso de hacer travesuras aquí para no inicializar el video pues vamos a hacerlo dice que ya está en directo en periscope y entonces pues vamos a empezar vamos a aprovechar a ver si es cierto que se dejó adriantan todos los que ya se conectaron en facebook muchas muchas gracias ese ese muchos corazones gracias diego de luna ya se conectó diego de luna por acá en periscope ya nos quiso estábamos sufriendo un poquito con el periscope ángel lópez queridísimo lobo un abrazo adrian silberio en por acá en facebook y los de periscope pues vamos a empezar un programa bastante es viernes queridísimo les decía y el cuerpo lo sabe hace calorcito aun cuando por acá por el rancho por el norte de la ciudad de la zona conurbada está lloviendo aquí estamos en viernes encerrados vamos a echar mi tote y demás queridos míos y vamos a a ver este los significados porque le puse sugar baby o sugar baby cougars milf estas nuevas tendencias que ahora se manejan en redes sociales de manera muy muy curiosa complicada a veces porque alguien que te diga milf como lo hizo vladimir hace un ratito de verdad para mí no es no es cómodo y ahorita les voy a explicar el término a qué se refiere lo de milf y que muchos este no lo ven de esta forma o también el dichoso loboqui que se utiliza mucho aquí en méxico les decía que le pusimos el de sugar baby y sugar baby porque nuestro querido doctor rodolfo on darza rovira que nos hizo favor por ahí de de compartir en las redes lo que el programa de ayer que subí a a mi canal de youtube porque déjenme les cuento los que no sabían que tengo un canal de youtube que se llama divagante así en todos lados estoy como divagante y así me encuentran y entonces subí el programa de ayer estuve en todos los programas para atender las ligas ahí a este otro grupo que me hace favor de seguirme y el doctor rodolfo este la jaló la liga y él lo puso como sugar babies o sea en las redes sociales sugar babies se le llama a estas chicas que viven a costa de los sugar babies los sugar babies o papas o papitos de azúcar ahora tan famosos y que al paso de los millennials como que se vinieron a exacerbar uno de los representantes o más representativo de este género extraño de sugar babies es el el italiano y en luca vacío y en luca se acuerdan este que empezó bailando por ahí con una chica al lado y que resulta que este empresario italiano pues tienen el dinero suficiente como para pagar el amor y el cariño de una chica mucho más joven porque para hacer un sugar baby déjenme les cuento que debe ser prácticamente millonario si no lo vales el que te quieras decir como ellos o imitarlos pues no funciona porque lo interesante es que tú le proporciones todo lo que necesita la chica en cuestión hemos tenido a lo largo de la historia películas libros al respecto de cómo los hombres mayores se enamoran de las chicas o buscan los favores sexuales y obviamente esto que hemos estado mirando últimamente que hemos estado hablando de esta interrelación que hay entre las redes sociales entre todos nosotros todos contra todos y unos contra todos otros contra todos entonces esta otra situación viene a marcar diferente porque al parecer o hasta donde se entiende la sugar baby es una chica que habla directamente con el sugar baby en cuestión y sabe que beneficios monetarios en este caso va a recibir a cambio a cambio de sus sabores sexuales su compañía y demás y por lo que entendemos pues es como una relación entre esas dos personas pudiera ser por un tiempo por un tiempo definido o indefinido también hemos visto que en el mundo del espectáculo sobre todo se da este tipo de relaciones quien no recordará estas relaciones con niñas tan pequeñas como las timiriches aquí en México que en ese tiempo los productores y gente mayor pues gozaba de sus favores así decían por ahí en el chacaleo y demás perdón por el comercial mencionan nombres y detalles recordarán ustedes alguien como la Fontaine o como estos creadores de grupos musicales que algunas veces algunos pensamos que es más que nada una pederastia disfrazada porque si una menor de edad o un menor de edad todavía se supone que no tiene cabal pensamiento para definir qué es lo que realmente quiere aunque ahora ya todo es diferente y de repente hace poco comentaba con unos queridos amigos abogados y de repente alguien sacó estos nuevos canciones por decirlo de esta forma donde que felices los cuatro y este y esa que algunos algunas chicas suelen cantar y que a mí me gustan que llaman señores es de pensarse es de pensarse hasta dónde va y cómo ahora dominics entonces definido esto donde ya dos seres toman conciencia de que el intercambio sexual va a ser a cambio de una ayuda o de sufragar todos los gastos que la chica en cuestión necesita entonces aquí como lo llamamos el oficio más antiguo del mundo pasa a segundo término o es una relación consensuada o qué situación por el otro lado está la otra cuestión las llamadas cúgars y las llamadas milfs por eso oyeron en facebook que alguien que me dijo milf la verdad para mí sería una ofensa para alguien que lo tome de ese tipo ¿por qué? porque la palabra milf es en Estados Unidos significa mother o mom I like to fuck o sea simple y sencillamente mamá que me cojería así de sencillo es como se menciona y este término se lo dan casi siempre a los amigos que se enamoran de las madres de los otros amigos recordarán ustedes unas películas famosas en su época estas de American Pie muchos que son contemporáneos conmigo además pues deben de recordarlas estas películas de American Pie que son el despertar a la sexualidad de los adolescentes o los jóvenes en Estados Unidos que fue fueron muy comentadas muy conocidas había un chico que se llamaba o le llamaban Stifler recuerdan ustedes a que este chico pues termina acostándose con la mamá de otro de sus amigos creo que en ese tiempo más o menos es cuando empieza esta situación que yo creo que ya se viene manejando de tiempos inmemoriales pero de forma más escondida por decirlo de alguna manera las famosas Cougars obviamente deben tener ciertas características no es nada más cualquier cosa no puede ser obviamente las Cougars y las Milfs deben de tener ese poder adquisitivo que tienen los Sugar Daddies porque es como la contraparte hasta donde yo entiendo como la contraparte de los Sugar Daddies que un único de los Sugar Daddies pues pudiera ser este hombre aquel el creador de Playboy recuerdan el papá de todas las conejitas y que al final este incluso hasta un reality show tenían por ahí en canales de televisión estadounidenses que ya saben que les da por hacer reality shows de todo tipo de cuestiones y cosas yo creo que ese es el principal de todos los Sugar Daddies del mundo y ya después de ahí pues sale el famoso Yaluu Kaviaki y otros más porque incluso les puedo decir que en Instagram en Instagram tienen es como un ¿qué les puedo decir? un top de ocho Sugar Daddies los más interesantes en Instagram y que por ahí andan y son súper 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 este famosos socorridos y seguidos y y como les decía el día de ayer pues entre más guapos y más lana y más presunción hagan de su poderío pues mucho más curiosamente estos Sugar Daddies no se dan tanto con estos señores adaves que tienen tanta lana tal vez por esta situación de que ellos tratan a las mujeres de manera diferente pero muchos entienden que eso es es una forma consensuada de adquirir sexo por dinero entonces están de moda o no están de moda que está pasando ahora este Sugar Daddy y Sugar Baby Región 4 están sucediendo en las redes sociales como lo estábamos lo hemos estado observando al paso de estos días este entonces queridos míos esa es una cuestión y esa es una pregunta les decía el significado de las MILFs que es regularmente la las MILFs es una mujer que viste atrevidamente y que le encanta gustarle a los chicos más jóvenes lo hemos visto a lo largo del tiempo y lo hemos visto en muchos lados ahora se está haciendo mucho más mucho más ocurrida esta forma de intercambios sexuales ahora con ese despertar sexual que parece que está dando las redes a todo un mundo yo por ahí estoy dentro de una un grupo de los que les decía que me han jalado un grupo creo que son mujeres de más de 40 algo así y y me he quedado porque todo en esta vida sirve todo sirve en esta vida y de repente sí para mí es preocupante ver que alguien les lanza un reto entrecomillado y dicen a ver quién tiene las piernas más bonitas si no tienes miedo sube tu foto estamos hablando de un grupo de facebook de mujeres de más de 40 años que algunas igual y no no tienen esa edad pero entran con esta necesidad que nos decía el doctor Robert Fundanza esta necesidad de que las mamacen esta necesidad de que les digan estás bien guapa bien chula bien bonita y este y pues si no se los dicen en su casa o no se los dicen en su colonia no se los dicen en su entorno esa autoestima tan baja pues entonces entramos y busco a ver quién me lo va a decir aunque en este en esta necesidad tenga que exhibirme para que me digan cosas lindas y me autoestima aunque sea por un momento se sienta fortalecida entonces les decía que lanzan estos retos de que si no tienes miedo pon tu foto ¿no? de las piernas y ahí tienes a señoras grandes ya y de todo tipo subiendo fotos de las piernas entonces entonces de verdad yo entro y veo y digo wow de verdad hay esa necesidad como por qué en mi cabeza de señora de más de 40 años voy a a exhibirme para que un extraño a través de una cámara o de una red social como facebook me califique en qué lugar de su estándar sobre la belleza están mis piernas o están mis glúteos o están mis boobies o la selfie cuál es la mejor selfie este tipo de cuestiones se están dando en las redes sociales en muchos grupos hay algunos grupos que son exclusivamente para selfies tú no puedes publicar si no publicas tus selfies y solamente de eso se trata de darle la selfie que más like tenga este y obviamente ahí se contradicen uno dicen que están guapas otros dicen que están feas y así que esta tarea se la vamos a dejar al doctor Rodolfo porque pronto tendremos una entrevista con él para que nos aborde sobre el tema pero ya con especialidades clínicas patologías y demás desde la visión médica y científica de qué está pasando realmente y los invito a que vean su que vean su perfil de facebook y su perfil de twitter porque precisamente en relación a estos temas que hemos estado tratando y como lo he estado mencionando porque tomo tomo a consideración su opinión médica porque como les digo tengo preparada una entrevista próxima con él entonces chequen su twitter y chequen su facebook está dando explicaciones científicas al respecto de estas patologías que estamos viendo últimamente en las redes sociales y que de verdad puede parecer a chiste puede parecer a chiste que mujeres de más de 40 años se estén dejando manipular por chicos u hombres que de guapos no tienen absolutamente nada y que las manipulen psicológicamente diciendo si no pones una foto seguro es porque estás fea de verdad está ocurriendo eso entonces y estas señoras se los juro queridos míos no tienen nada que ver con las MILFs porque hablábamos que las MILFs es una mujer madura pero no vieja es una mujer muy sensual que utiliza el placer carnal y sexual para disfrutar con hombres más jóvenes que ella estamos hablando hombres más jóvenes que ya estamos hablando de un promedio de 10 años o incluso más esta cuestión que vemos con el presidente el presidente de Francia eh Manuel Macron donde una relación entre personas exacto son personas con muy baja autoestima pero eso es lo más interesante eso se está mirando últimamente las redes a grandes a grandes escalas y sin embargo muchas de las sugar babies su familia no sabe que andan con un hombre de esa edad muchos de los sugar babies muchos incluso son hombres casados que tienen un poder socioeconómico grande y tienen una dos o más aquí en México hablando estamos de México si las pueden mantener y les pueden dar ese placer perdón por el barbarismo pero de comer carne fresca de vez en cuando pues se los permiten y son lujos que se pueden dar y si la chica en cuestión como hablábamos en el primer programa dice que está de de moda y es de de es este para no estar fuera de la realidad pues se puede tener sexo con quien desees y en este caso si reciben una una aportación monetaria o les cumplen sus caprichos pues a lo mejor siendo esa situación lo entendemos que si se llega a ese consenso se está dando por todos lados pero aquí viene la otra cuestión las patologías que nos mencionaban la gente de baja autoestima cuando ya tienes bien centrado que es lo que quieres perfecto si eso es lo que deseas pero como les decía tanto los sugar babies como las cougars o las mills tienen que tener un poder socioeconómico alto para poder solventar los amores los amores con signo de pesos en el amores este para poder darse esos gustos hasta donde también después se vuelve una patología y entonces ya no les gustó ya disfrutaron al chico en cuestión y ahora el que sigue y el que sigue y eso estamos viendo qué es lo que está pasando porque lo vemos aquí a mí me ha pasado muchas veces de repente este chicos muy muy pues hablando de jovencitos de 25 años que pueden ser mis hijos perfectamente este te salen a decirte tontería y media y honestamente se me hace hasta ridículo pero a final de cuentas es muy respetable la la personalidad de cada una de ellos y son las razones por las que las mil les encantan a los hombres se los voy a leer por aquí dice razones por las que las mil se les encantan a los hombres las actitudes atrevidas que tiene para con ellos no si el hombre te atrajo a la mil es como fuerte y atractivo pero no tiene dinero esto no es problema porque a ella no le molesta pagar cuentas yo honestamente yo jamás pagaría la cuenta de alguien perdón pero yo la antigüita y este eso de mantener a alguien porque le dé placer cuando le abren las piernas no no yo digo que ahí es una cuestión diferente respetable pero no las mil son estas novias que no son novias no son novias son solamente amigas pero no son caprichosas y solamente los buscan cuando tienen necesidades y saben de lo que van tal vez esto es lo que buscan algunos jóvenes ahora se entiende perfecto pero cada quien es libre de hacer lo que quiere ellas no son celosas no están celulares no andan buscando si tienes otra aventura o demás no buscan romance ellas solamente buscan aventuras las relaciones con ellas son directas y prácticas y por eso esto suele ser un buen trato para los hombres estamos hablando de hombres entrecomillados digo yo porque un hombre que gusta que la mantengan y que le compren sus cositas y que le den pues bueno hay de todo tipo en este en este mundo verdad digo queridos míos cuál qué opinan ustedes al respecto porque los veo ahí conectadas a todos pero hoy no los veo opinar tanto 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 este al respecto de esta situación que estamos viviendo y que es algo común que está ocurriendo más al tener esta apertura que vemos en las redes sociales donde parece que les decía en días pasados estamos todos desbalagados y al descubrir que se pueden hacer cosas y travesuras por el inbox y de forma anónima parece que es como si les dieron la llave mágica y muchos lo están disfrutando al por mayor pero hasta dónde hasta dónde una situación como esta en vez de ayudar a la autoestima de un ser humano al paso del tiempo o se convierte en una patología o este acaba más con su autoestima estas preguntas y otras más que nos vayan ustedes compartiendo se las iremos haciendo a los especialistas en la materia porque lo que estamos viviendo en esta época en cuestión de relaciones interpersonales a veces nos deja un poco o un mucho en que pensar y en los primeros programas hablábamos de los ejemplos que les estamos dando a nuestros hijos ¿verdad? estamos hablando de los ejemplos que los seres humanos somos perdón por la expresión pero animales de ejemplos y solamente lo que vemos no podemos decirle así una cosa cuando nosotros estamos actuando de una manera diferente entonces a veces como adultos pudiera ser mucho más fácil poner en tela de juicio lo que un chico o una chica están haciendo con su vida pero cuando vemos las situaciones entre hombres mayores o mujeres mayores buscando el amor o sexo relaciones interpersonales con hombres o mujeres o chicas que pudieran ser la mitad de los años que tienen y que en un afán de engañarse más que nada las personas adultas están buscando este amor o este pasar el rato o este sentirse jóvenes otra vez por un instante quien lo ha encontrado o quien lo ha visto estamos hablando de aquí en la ciudad de México una metropolitana grande cuántas veces no has encontrado en hombres mayores con chicas que volviendo al sistema patriarcal que nos han estado manejando durante todo todo lo que tenemos de vida pareciera que está mejor visto que un hombre con canas el famoso zorro plateado presuma a una chavita de dieciocho o veintitantos años bajándose de su mercedes o su convertible y él se siente imponente impresionante pero ante los ojos de los demás realmente hay algunos que dan pena ajena por el otro lado también hemos visto mujeres mujeres grandes ya teniendo encuentros casuales incluso en los jardines con con chicos muy 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 chicos y este y no es de espantarse volvemos a lo mismo cada quien tiene su forma de pensar pero realmente una una situación de pareja con una con una diferencia tan abismal tan grande de años puede llegar a algo no lo sabemos queridos míos les decía que la expresión cugar es una expresión de las gote inglés nos dicen por aquí en internet para definir a las mujeres que buscan parejas más jóvenes desde hasta Tampico Luis Humberto buena hola hola buena noche gracias por estar con nosotros se establece un paralelismo con el mundo animal es decir las cugars son mujeres que cazan hombres más jóvenes y por parte de estas mujeres son las que tienen la mayor experiencia que una de las características les decía eso de los los chicos que buscan sacar provecho de una mujer mayor casi siempre buscando que les pague sus necesidades descubra sus necesidades o por lo menos la juerga salir a salir a a la juerga sin gastar un peso y si en y si en el en el entendido de juerga vale por medio el sexo casual consensuado pues a quien dicen en México a quien le dan pan que llore verdad queridos míos que les digo esto es lo que se está dando esto es lo que se está manejando mucho mucho en las redes sociales y de repente eh lo más este importante pudiéramos lo lo que más pudiéramos ver que 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 se sigue esas tendencias es que eh no terminan la mayoría de las relaciones así no terminan bien una mujer curgar tal vez pudiera ser para los que gustan mucho de seguir las las series las series estas americanas estas mujeres las 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 famosas kardashians las famosas kardashians que son precisamente famosas porque pareciera que que no tienen pelos en la lengua y pareciera que que el decoro o el pudor no es parte de su esencia eh eh dentro de la familia se dan las famosas y las famosas mils esa situación entonces pareciera también que en las redes sociales y que en los en las series en este caso las que llegan de estados unidos se hace ver como algo muy normal algo muy eh asimilable el el tener este tipo de relaciones cuando este hay mujeres que incluso les llevan veinte o treinta años a sus parejas y hay hombres estos sugars que la mayoría están teniendo relaciones eh interpersonales con chicas de dieciocho veinte veintitantos años hasta donde eh es la permitido por la sociedad hasta donde está bien visto o hasta donde eh la decisión de cada una de las parejas eso es lo más importante pero como padres de familia ya le va la pregunta tú que tienes hijas de estas edades o o hijos de entre veinte y treinta años eh que te parecería una relación que de tu hija lo que tuviera un sugar baby o que tu hijo tuviera una relación con una cougar está para analizarse está para pensarse aquí se respeta la decisión de cada una pero si vemos que la casa de unos y de otros casa con zeta pareciera que es todos los días en las redes sociales lo hemos estado mirando en estos días que nos hemos estado adentrando un poquito más en las relaciones interpersonales a raíz de la columna que sacamos de la violencia contra los hombres y sin embargo aquí sigue queridos amigos pues este es el tema de hoy en ambos casos es compra de amor exactamente querida Diana en ambos casos es compra de amor porque yo creo que el amor es una cuestión muy diferente y el amor no se compra esa es mi percepción mi humilde percepción en este caso en ambos casos tanto mil cúgars de edis y demás este tal vez lo que estás comprando es un placer momentáneo el sentirte joven por unos instantes pero tarde o temprano la realidad te llega a la cara digo veíamos en días pasados en el mundial porque se hicieron memes y subieron fotos al respecto donde la mujer la prostitución de ambos sexos exactamente Diana pero veíamos donde el presidente de 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 Francia Emmanuel Macron de la mano y muy muy este muy juntos sacaron memes al respecto con la la presidenta eh de Ucrania si no mal no recuerdo no me quiero equivocar bueno con la señora este en Ucrania de Croacia perdón la la cuando fue el mundial de fútbol los sacaron muy juntos y empezaron a hacer comparaciones al respecto poniendo obviamente en las fotografías también la cara de la esposa de esta situación de de hombres tan grandes con mujeres tan jóvenes complicada como lo vemos igual contra mi y Melania verdad pero queridos amigos todo pie todo a ver Vladimir exactamente Vladimir Vladimir nos dice yo pienso que la mayoría de las veces esas relaciones son por interés pero a veces se da que sí que puede ser amor yo entiendo tu punto de vista querido mío pero lamentablemente la menor parte de las veces es el amor como tal como le estás diciendo que también ahí está ahí está el beneficio de la duda para las parejas con diferencia de edades muy grandes y que sin embargo han encontrado así el amor está de todo pero estábamos hablando más que nada cuando sugar babies cougars y demás están utilizando las redes sociales para encontrar encuentros casuales y que también está la otra situación lo que mencionábamos ayer esta red de tinder que ahora es mucho más fácil decidir con quién te vas a ir a acostar y es como buscar en un catálogo y voy y lo encuentro sin ver toda la exposición que le estás dando no solamente a tu cuerpo sino a los que viven y los que conviven contigo porque no sabes si te vas a topar con un delincuente o una delincuente queridos amigos ahí queda el tema queda para los comentarios ustedes es viernes expláyense denos su punto de vista sobre lo que estábamos tratando el día de hoy y ya mañana seguimos con esta charla tengan una noche excelente soy Delia Linares transmitiendo una vez más aquí para ustedes queridos amigos les agradezco su presencia de arroba delia25 en twitter divagante y aquí en facebook también estoy como delia.trux tengan una noche y un fin de semana excelente les abrazo muy fuerte les mando besos y recuerden los amo porque me da la gana hasta luego